Hola mis corazones, bienvenido a mi canal Luna Débora, aquí un día más con los mensajes de los ángeles, dulzura, recuerda que es un mensaje de tu ángel guardián, donde tienes que elegir con el corazón, que mensaje vas a escoger, si quieres escoger una opción y otra puedes hacerlo, dulzura, pero hazlo desde el corazón mi amor, no lo hagas, ah porque escuché este y no me gustó lo que me dijo, déjame oír este, no, no. Si fuiste guiado por el número uno, aunque no lo entiendas en el momento, aunque creas que no es para ti, estoy segura que más adelante, en el transcurso del día, entenderás el mensaje que te quisieron dar, que te quiso dar tu ángel guardián. Ahora, si en el momento te llega que quieres escuchar la uno y la dos, pues ya es otra cosa, espero de verdad mi vida, recuerda respirar, un do, exhalar, y ese, ese número que haya llegado a tu cabeza, así, sin más ni más, ese, ese es el mensaje que tienes que escoger. ¿Cuál fue ese número? Fue el uno, es ese, el dos, el tres, ese que te llevó, te llevó, te llama la atención el uno y el tres, perfecto, el dos y el tres, el que te llame a la atención, dulzura, es el mensaje que tienes que escuchar. Mientras tanto, mi amor, te voy a ir diciendo, debajo del mazo, recuperar la salud, el mensaje de tu ángel guardián, recuperar la salud, si estás ahí un poquito enferma, te dice mi amor que vas a estar bien, a lo mejor si te está alimentando mal, tú sabrás lo que te quiere decir tu ángel guardián, con que tienes que recuperar la salud o vas a recuperar la salud. El consejo que te dan con el oráculo del amor, que confíe, confianza, que tienes que confiar en eso que siente, en lo que está pasando, tiene que confiar, dulzura, tiene que confiar en que tu ángel guardián está contigo, tiene que confiar en que te están ayudando desde ahí arriba. Y esperando de verdad que hayan elegido, voy a poner el consejo, el mensaje número tres, el dos y vámonos con lo que eligieron, el mensaje número uno. Bueno, aquí les traigo, con el oráculo de sabiduría, estas son tus energías para el día de hoy, dulzura. La carta trece, difurcación en el camino. Esta carta se refiere a la toma de decisión. Esta carta se refiere que llegó el momento de tú tomar una decisión, y la decisión que tomes, dulzura, va a ser la correcta. ¿Por qué? Porque lo hará de corazón. Llegó el momento de tomar la decisión, de hacer realidad tu sueño. Hay dos caminos que se te están mostrando, izquierda o derecha. Tú decides, dulzura, cuál coger. Pero recuerda, mi amor, que la decisión que tú tomes tendrá su consecuencia. Tendrá su consecuencia. Eliges el camino más fácil. Sabe que tendrá tu consecuencia. Eliges el camino que te va a llevar hacia tu sueño, pero es algo difícil. Tiene que dejar cosas atrás. Es un riesgo para ti. Y decide quedarte donde está. Sabe que vas a tener tu consecuencia. Donde no te puede quejar que tú no avanzas, que estás estancada. ¿Por qué? Porque te están dando la oportunidad. Pero recuerda, dulzura, que el camino que tú elijas va a ser el correcto. Porque si eliges quedarte donde tú estás, es porque todavía tiene algo que aprender ahí. Que no has aprendido. Y si tiene que volver a repetir el ciclo donde está, es para que aprenda algo que todavía no has aprendido. Decidiste coger, marcharte, decidiste tomar la decisión de salir de donde está, es lo correcto. Lo único que se te pide es que recuerde guiarte por tu corazón. El camino que tu corazón elija, ese es el correcto, dulzura. Pero llegó la hora de tomar una decisión que solo tú puedes tomarla, nadie más. No puedes pedir ayuda a que te ayuden a elegir cuál, no. Es una decisión tuya y solo tuya, dulzura. Y tienes que confiar en ti. Recuerda, confía. Porque lo vas a hacer bien. Vas a elegir bien. Estas son las energías que te van a acompañar hoy. Mensaje de tu ángel. La situación mejorará. ¡Guau! Qué sincronizada está el mensaje número uno. La situación mejorará. Confía, dulzura, porque la situación va a mejorar. Consejo de tu ángel. Dale hinchancia a la relación. Dale hinchancia a la relación. Y vamos a leerte la afirmación en positivo. Recuerda, dulzura, que las afirmaciones en positivo son decretos que nos ayudan a atraer. Las afirmaciones en positivo nos ayudan a elevar nuestra vibración energética. Son decretos que nos ayudan con la ley de atracción a manifestar. Por eso son tan poderosas. Así que si quieres anotar esta afirmación en positivo y te la dice las veces que quieras en este día, recuerda que es un decreto. Un decreto, dulzura, que te va a ayudar a mantenerte vibrando en alto y a manifestar lo que tú quieres, dulzura. Ahí te voy. Confío en que mis poderosas intenciones combinadas con mi fe son suficientes para permitir que mi visión se convierta en realidad. O sea, dulzura, que es una hermosa afirmación y que tiene que ver mucho con tu energía de la carta, la primera carta que te leí, dulzura. Confío en que mis poderosas intenciones combinadas con mi fe son suficientes para permitir que mi visión se convierta en realidad, o sea, dulzura. Que eso que tú te imaginas, que eso que tú visualizas, si tienes fe, mi amor, lo puedes convertir en realidad. Si confía en eso que tú visualizas, lo puedes convertir en realidad. Eso es el poder de las afirmaciones en positivo, porque para atraer las cosas, para manifestar, son súper poderosas. Feliz y bendecido día a lo que eligieron el mensaje número uno. Bueno, mensaje número dos, que es este, iba a coger el tres. Tu energía de hoy, dulzura, con el oráculo de sabiduría, comunidad. A tu vida están entrando personas con ideas igual a las tuyas. Te estás rodeando, dulzura, de personas que tienen las mismas visiones que tú. Personas que antes no estaban de acuerdo con tus ideas, con tu forma de ser. Esas personas están saliendo de tu vida y están dando paso a personas que sí piensan como tú, que sí sienten como tú, que son muy afines a ti. Hermanos almáticos, personas que se le dicen hermanos almáticos, hermanos en alma. Son personas que ven la vida como tú y tienen los mismos sueños que tú. O sea, las cosas tuyas, las cosas que tú crees, las cosas que quieres, no le parecen absurdas. Al contrario, son personas que te ayudan y te motivan a alcanzar eso que quieren. Mientras viene de un entorno, quizá, que las que te decían, estás loca. ¿Cómo crees en eso? No puedes con eso. Eso no es, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, que muchas personas piensan que eso no es, no viene de Dios. Y señores, yo digo algo, ¿cómo algo que no viene de Dios puede ser tan hermoso y puede ser tan lleno de luz y de amor? Porque aquí, en esto, no hay oscuridad. Y una de las cosas que yo más amo de esto que estoy haciendo es que desde que estoy haciendo esto me siento llena de luz. Sobre todo llena de luz, sobre todo llena de amor y tan cerca, tan cerca del cielo, como ustedes nos imaginan. Entonces, algo así tan hermoso, no puede haber oscuridad. Entonces, dulzura, si tú tienes creencia diferente a los demás, te vas a rodear de personas que tienen esa misma creencia tuya. A eso se refiere esta carta de comunidad, dulzura. Vamos con el mensaje de tu ángel. Te viene un compromiso. Este compromiso puede ser con alguien. Este compromiso puede ser contigo misma. Este compromiso puede ser en un trabajo. Este compromiso puede ser, como te dije anterior, con una persona. Tú sabrás, mi amor, con qué te vas o con quién te vas a comprometer. Consejo. Codependencia. Tienes una codependencia con algo o a algo. Recuerden que la codependencia no es buena. A lo que le dijeron el mensaje número dos, dulzura. La codependencia solo le hacen daño a una persona y esa persona eres tú. El codependiente es el que más sufre. Recuerda que tú eras algo o alguien antes de que esa persona o esa situación llegara a tu vida. Tú eras feliz. Tú vivías bien. Tú podías. Pero te volviste codependiente a algo o a alguien. Recuerda anterior a eso. ¿Quién eras tú? Y vuelve ahí, dulzura. Y suelta esta codependencia. Afirmación en positivo. Me voy al libro. Te recuerdo, dulzura, que esto es un decreto para este día. Lo puedes decir las veces que quieras. Puedes anotarla si quieres. Recuerden que las afirmaciones en positivo nos ayudan a elevarnos energéticamente. Y son poderosas para manifestar lo que queremos. Aquí te leo. Creer en la guía espiritual me da seguridad y la libertad de seguir soñando aun cuando no puedo ver el resultado. ¡Wow! Anota esto, dulzura. Y dítelo las veces que quieras. Es un decreto para este día. Te lo leo de nuevo, mi amor. Por creer en la guía espiritual me da seguridad y libertad de seguir soñando aun cuando no puedo ver los resultados. A eso que has pedido. A eso que has estado soñando. Aun cuando todavía los resultados no se te son mostrados, dulzura. Si crees, eso está ahí. Recuerda que eso está ahí. Estás a punto de tocarlo. Feliz y bendecido día a lo que eligieron la opción número dos. Vámonos con lo que eligieron la número tres. Tu energía para hoy. Tic-tac. Tiempo. Tiempo divino. Esta carta se refiere, dulzura, a que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. No hay un antes, no hay un después. No es cuando tú quieras, no es ahora, es cuando las cosas se te van a ser concedidas, cuando es el momento perfecto para concederte eso que quieres. Porque recuerda algo, lo que está para ti, lo que es para ti, lo que está escrito en el cielo para ti, llega. Nada ni nadie te lo va a quitar. Llega. Pero cuando llega, justo en el momento perfecto. Ni antes ni después, dulzura. Así que eso, mi amor, no te agobie. Estás enamorada, estás enamorado y esa persona no está contigo y sabe que esa persona todavía te ama. Simplemente no es el tiempo para ti con esa persona. Si van a estar juntos, si esa persona es para ti, ahí arriba te dicen que estará contigo. Pero no cuando tú digas, es cuando sea el momento perfecto para usted, Edó. Cuando sea ese momento divino para usted, Edó. Para ese trabajo, para ese crecimiento que quiere, no sé. Pero las cosas no son cuando queremos. Las cosas son, justa, cuando tienen que ser. ¿Cuándo es ese momento? Cuando nosotros estamos preparados para recibir eso. Porque a veces queremos dinero, pero no estamos preparados para manejar fuerte cantidad de dinero. Queremos ser ricos y no estamos preparados para manejar fuerte cantidad de dinero. ¿Qué hace el universo? El universo te prepara. Te enseña. Te muestra cómo aprender a manejar cantidad de dinero. Y cuando estás preparada, pues te llega. Ya sea a través de una idea. Ya sea a través de la lotería. No sé, una herencia. Pero te llega. Mira, quieres un amor. Quieres un amor de verdad. Quieres un amor, una pareja que esté contigo. Pero a lo mejor todavía no la tiene porque no está preparado para eso. A lo mejor eres una persona todavía independiente. Que no sabe convivir con alguien más. Puede vivir con una persona un rato. Pero ya en un momento, ya los tres días, te siente agobiado. Quiere tu libertad. Y hay personas así. Hay personas que amanecen hoy con alguien bien y mañana también, por el tercer día. Ya quieren dormir solas. Ya quieren su espacio. Pero estás pidiendo una pareja. Pero ¿qué pasa? Ahí arriba están viendo que tú no estás preparado, preparada para una pareja. ¿Qué hacen? Te preparan. ¿Cómo? Ayudándote a convivir con la persona. Deseando tener esa compañía ahí. Que ya tú sabes que esa persona de su trabajo va a volver a donde ti. Que van a terminar juntos. Amaneciendo juntos. Los fines de semana juntos. Y te preparan para eso. ¿Y a eso qué se refiere? El tiempo divino, perfecto. Mensaje número tres. Y vamos con el mensaje de tu ángel. Resolución pacífica. En esa situación por la que está pasando, habrá una resolución pacífica. ¿Qué es esta carta? Que la persona que estaba en contra, mi amor, se pondrán a favor de esa situación o de esa relación. O simplemente, ahí arriba, el universo, sacará a esas personas de tu vida. Consejo. Alegría. Alegría, dulzura. Porque el tiempo divino, perfecto, de tu relación, está en camino. Afirmaciones positivas, dulzura. Recuerda, si quiere tomar nota, anotarla para decretarla durante todo el día. Recuerda que esto te va a ayudar a manifestar. Porque eso es lo que hacen las afirmaciones en positivo. Nos ayudan a manifestar lo que queremos. A que eso venga más rápido. Nos mantienen vibrando en alto el día completo. Y aquí te voy a leer, dulzura, lo que es tu afirmación para hoy. Cuando hago de la alegría una prioridad, las ideas brillantes llegarán naturalmente. Naturalmente, el apoyo me rodeará de los movimientos y los movimientos los formarán. Te la leo de nuevo, dulzura. Y le voy a dar zoom, porque es que está pequeñita la letra. Ok. Te la leo de nuevo. Si la quiere anotar. Pero algo que estoy anotando, que esta afirmación se asemeja mucho con el consejo. El consejo que te da Los Ángeles es alegría y chequea esto. Escúchala y anótala. Te la voy a leer de nuevo, porque la letra está muy chiquita y no la veía bien. Cuando hago de la alegría una prioridad, las ideas brillantes llegarán naturalmente. El apoyo me rodeará y los movimientos se formarán. O sea, cuando estamos alegres, cuando estamos felices, cuando todo lo hacemos con una sonrisa, dulzura, las cosas nos llegan solas y ahí arriba nos apoyan. ¿Por qué? Porque están viendo nuestra positividad, porque eso hace la alegría. Cuando vibramos en felicidad, pensamos en positivo. ¿Cómo logramos eso? Por más pena en la que esté, la situación en la que esté, por más penosa que sea, tiene dulzura que hacer ejercicio para transmutar esos pensamientos negativos y esa tristeza, cambiarla a alegría. ¿Cómo? Cantando, bailando, haciendo algo que te apasione, haciendo algo que te ayude a conectar con tu niño interior. Porque el niño interior, señores, tenemos que mantener nuestro niño interior sano. Porque el niño interior es el que nos ayuda a ser feliz. Nos ayuda a que ideas buenas lleguen a nuestra mente. Nos ayuda a co-crear. Si eres alguien que te gusta pintar, eso que te apasiona, el pintar, te va a ayudar a que tu niño interior salga y vuelva, mi vida, a reír. Y vuelva a ver la vida con los ojos de un niño. Hasta aquí llegó los tres mensajes. Espero, opción número tres, que el mensaje haya sido para ti, dulzura, que para las tres partes, que este mensaje lo llene de luz y de amor. Y deseándole de verdad un feliz inicio de semana a todos, lleno de luz y de amor. Que esta semana sea grandiosa, mi vida, para todo eso que tiene ahí agendado. Puedas lograrlo, mi amor, desde el amor, desde la sabiduría, desde la alegría. Recuerda, en dulzura, hacerlo todo con amor, con alegría. Y por supuesto, si tenemos alegría en nuestro corazón, vamos a estar lleno de amor. Recuerda, mi vida, que si crees que este mensaje le va a servir a alguien más, puedes compartirlo, darle like. Si estás en mi canal por primera vez, te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te notifique, porque diario hago estos mensajes. Feliz inicio de semana, mis amores. Los amo. Bye. Bye.